Voy a contar cosas que me fui enterando. Hoy hubo otra reunión entre el presidente Brito y Marcelo. Está todo bien, pero ahora estamos hablando específicamente de lo que va a ser el cuerpo técnico. Y me están faltando ahí, me está faltando el entrenador de arqueros y me está faltando otro profe, porque yo creo que el uruguayo Tulbobis, por ahora no lo llamaron. Sí, el Nacional está trabajando en la ciudad de Montevideo. Muy feliz, pero bueno, habrá que ver si llama a Marcelo, si lo saca de Nacional o no, por ahora no lo han llamado. Cuerpo técnico, Matías Vizcaya, Mambuján, preparador físico Pablo Dolce, hay que ver entrenador de arqueros, asistente un tang de Marcelo Marano Barnao, quinesiólogo, vuelve bombichino, es noticia, Jorge, con Franco, su hijo, que vuelve también, videoanalista Nahuel Hidalgo, y de ahí para abajo veremos. Casi mismo el cuerpo técnico, creo que Cinelli también va a seguir, César Cinelli, pero este es el cuerpo técnico. Y después, lo que quiero marcar, porque acabo mucho, pensando en el día domingo, porque antes River jugaba con Unión, ahora en unos días, y este es un partido importante para ver si espera la punta, no sé a cuánto está el líder, pero está por ahí. Yo creo que no sé si va a tocar mucho Escudero, porque es un solo partido, pocas prácticas, no sé lo que toque demasiado, más allá que el uno jugó bien, el otro día respetamiento, pero sí va a meter mano en un chico que le gusta mucho, que lo tiene en la reserva, que hoy practicó en primera, que es Santiago Lencina, durdo, talentoso, tiene 19 años, viene, también juega por la izquierda, y está, creo, candidato a ser seleccionado sub-20 el año que viene. Este chico, Santiago Lencina, a mí me parece que puede ir al banco de los suplentes el próximo domingo en Santa Fe, donde va a dirigir Marcelo Escudero, querido Hernán Muchachos. ¿Quién arma el equipo? ¿Escudero o Gallardo? No, lo arma el Escudero. No lo llama Gallardo y le dice, che, Marcelo, ¿te parece? Hay alguna charla sobre lo que hay, pero no sé si tan tan metido, pero alguna charla seguramente ya hay, ya hubo incluso. Seguro. A ver, vamos a lo que hoy la gente, ya está, nosotros ya fuimos lo primero que dijimos que había una salida y fuimos lo primero que dijimos que había un regreso de Gallardo, ¿ok? Punto. Yo de ahora en más es arriesgarse, porque el que diga que sabe que quiere Gallardo, de verdad tiene, toma un riesgo grande, Gallardo nos ha sorprendido muchas, muchas veces. Las cosas se pueden filtrar igual, porque la verdad que se pueden filtrar, porque siempre terminan filtrándose, pero no es tan fácil. Ahora, lo que yo te pregunto es esto. Puestos aunque sea, independientemente de la suposición que decíamos ayer, de los dos volantes y un central, ¿hay algo más, hay un detalle más o todavía no tenés por qué saberlo además? Insisto, yo estoy seguro que Gallardo, Brito y los que están manejando esto lo están haciendo a absoluto silencio, porque los que temen muchos es, uy, hasta que no arregle Gallardo no van a ir a buscar refuerzos. No, porque ya está todo arreglado. Son cuestiones de papeles, ser prolijo, también a veces hay que ser y parecer, y entonces esperan unos días más para que no parezca que es tan fácil la situación después de Michelis, entonces esperan un ratito más. Es lógico, es un juego. Gallardo conoce un montón a los futbolistas de River, a los que tuvo y a los que no tuvo también, como para saber en quién confía y en quién no, y alguno lo puede sorprender, pero yo imagino que él ya sabe el equipo para el domingo que viene contra Huracán, independientemente de lo que pase con Unión. ¿Me explico? En su cabeza debe tener un equipo, independientemente de eso. Pero, nombres, seguime, nombres opuestos a reforzar, que es lo que hoy el hincha dice, bueno, ya está Gallardo, ¿a quién traemos? Bueno, a eso voy. Pensando en Echeverry, que está y no está, porque están los Juegos Olímpicos, habrá que ver si llegan a la final, lo cuentan para, quiero decir que Gallardo Marcelo lo cuenta para el partido de Talleres Laida en Córdoba. Pues Argentina llega a la final, ustedes me ayudan, Uranga tiene todo en la cabeza, es el 10, la final o el 11? La final es el... A ver si te digo, el 9, el viernes 9, 2 de la tarde. viernes 9, llega tranquilo a Córdoba, si llega a la final a Argentina, llega tranquilísimo, porque Marcelo lo quiere tener, pero sabe, y esto lo he hablado con los dirigentes de River, y ver que Echeverry se va. A mí no me sorprendería, esto es información, ningún delirio ni nada, que busque el famoso clásico enganche de antes, para ahora o para enero, pero es un puesto que está atento el técnico de River. Y ahí el nombre que hablamos ayer, ahí se impone, yo creo que más que nada por el gusto de la gente, el de encontrar a papá con su hijo, en las historias felices, una historia de cine. Pero ha sido una novela, ruso. Bueno, no, está bien, pero el hincha de River, pero imagino Hernán, el que viste hoy en el Monumental, feliz, quiere una vuelta a Juan Parquintero, no le importa en qué condición, cuánto tiempo, lo que fuere. ¿Cuánto tiene que gastar River Parquintero? Hay otro que tiene que ver con lo que también buscaba de Michele, que como se fue, no llegó a buscar. No andá a encontrarlo, ¿no? Un símil de la Cruz. Galopo, yo te lo consigo. Bueno. Galopo o Saracho, los dos le gustan. Galopo sigue sin jugar, ayer tampoco jugó. Y se lo sopló a esa boca, además. Saracho es un bestia. Galopo o Saracho, son los más parecidos de la Cruz que puede haber. Saracho es un bestia. River va a gastar plata, la verdad, decime, eso. Va a gastar, va a gastar, ¿qué es gastar, 15? A ver, vamos, te pregunto, vos tirás un nombre que nos encanta, Saracho. Yo lo que yo leí, creo que la cláusula andaba por 7, 8 millones. Yo qué sé, River puede hacer una oferta 5, 6, pelearla, por una parte del pase. Por quién? Saracho. 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 Si quieres, estoy tirando, el River no hizo nada por Saracho, estoy haciendo una idea si lo pide Marcelo. ¿Cuánto tenemos para gastar con Marcelo? yo creo que si pide Marcelo se lo traen. Se lo traen. A ver, ¿vos querés ganar la copa? ¿Vos querés ganar la copa o no? Sí, pero pará, ¿vos querés que esto Brito no lo sabía, que Patañar no lo sabía, que hay que invertirlo? Se viene diciendo, al menos de estos micrófonos se dice hace 3 meses. El contrato de Saracho termina el 30 de diciembre del año que viene y el valor de mercado es 9 millones de dólares. Pero perdóname, ya le dijimos mil millones de veces acá. Marcelo se plantó enero 18 y dijo, ¿quieren ganar la copa? Traen a Prato, 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 Prato. Va a ser igual. Pero salgo un segundo de esto porque creo que una de las noticias del día y esto lo tengo totalmente confirmado es algo que yo creo que le gustó al técnico de Río cuando se enteró hoy. Esto es de hoy. El 9 de julio de este año esto fue hoy es hace 22 días más o menos. Jugaron River Millonarios, correcto, Estadio Monumental. Sí. ¿Se recuerdan qué pasó? Aparte del empate feo. Realmente. además, seleccionó Santana feo, ¿de acuerdo? es verdad. Bueno, yo quiero decir que Santana está 10 puntos para la revancha del Monumental contra Jerez. Porque se había dicho que no llegaba de ninguna manera a la serie contra Jerez. Santana llega y llega muy bien al segundo partido. Y si sigue, no quiero prometer algo que no puede pasar, o sí. Pero si sigue así, quizás, quizás, difícil, pero quizás está para la ida. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.